Buenas noches, República Dominicana hermosa. Bienvenidos una vez más a Dominicana Buenas Noches. Soy Lorena Isolano y quiero darles una cordial bienvenida a este espacio que como siempre procura llevarles un contenido de primera. Hoy de verdad que el tema es bastante profundo que nos obliga a reflexionar sobre nuestro futuro y sobre qué pasa con nuestra existencia después que morimos. Hoy en Dominicana Buenas Noches recibimos a Catherine Forde y a Monseñor Benito de la Rosa y Carpio que nos presentan el libro que lanzaron en la pasada edición de la Feria del Libro de Santo Domingo titulado Muerte y Purgatorio, Rompiendo Mitos. Dentro de este libro hay 40 preguntas que han respondido y que nosotros seleccionamos las principales. Los principales temas que nos dicen que es el purgatorio. Es cierto que el cielo, el infierno se viven aquí en la tierra, pagamos en vida las situaciones que dejamos pendientes. Si usted se muere, usted va al cielo, va al infierno o tiene que purgar durante un tiempo los pecados, los temas pendientes y hasta que no se den no puede pasar de un extremo a otro. ¿Qué tanto influyen las oraciones en una situación como esta? ¿Y qué base científica existe para decir que sí hay un purgatorio y que hay un cielo y que hay un infierno? Eso y mucho más lo abordamos aquí en este programa especial con nuestros invitados y que les decimos a ustedes, por favor quédense ahí, porque sé que este tema, que a todos nos va a llegar la hora de analizarlo y sobre todo tal vez ya lo hemos vivido con alguien cercano, nos interesará muchísimo. En breve, después de esta pausa, iniciamos inmediatamente con el contenido de esta entrega. Tú puedes presentir, eso está así y también Dios te lo puede decir. Que todo el mundo quería el cielo, pero nadie se quiere morir. Los daños están hechos, con purgatorio y sin purgatorio están ahí y hay que repararlos.